Archivos Miedo Son extraordinarios Los cuales son perturbadores Y tal vez nos hagan cambiar de opinión De todo lo que creemos hasta ahora Es por eso que hoy te presento Tres historias extrañas Que sucedieron a mujeres en la vida real Y no tienen explicación Número 1 En 1995 Un hombre llamado Terry Cuddle Se suicidó de un disparo en la cabeza Como él era un donante de órganos Su corazón fue trasplantado Un hombre llamado Sonny Graham Pero cuando Sonny conoció a la esposa de Terry Varios años después Para agradecer el corazón de su esposo Algo extraño comenzó a ocurrir Y es que cuando Sonny conoció a la esposa de Terry Instantáneamente se enamoró de ella Y ella también de él Es por eso que la viuda y el hombre Con el corazón del muerto Se casaron en el año 2004 Pero de ahí Todo se volvió bastante oscuro Ya que después de algunos años de matrimonio Su relación siguió un patrón similar Al que tenía la viuda con su primer esposo ya muerto Hasta el punto en que Sonny El nuevo esposo Un día también llegó a suicidarse De un disparo en la cabeza Número 2 En 1976 Una mujer fue asesinada en su trabajo Su nombre era Teresita Baza Teresita murió apuñalada Y luego quemada En un hospital donde trabajaba En Chicago, Illinois Por más que hicieron investigaciones No encontraron al culpable No había pruebas Y todo era un misterio Es por eso que después de un tiempo El caso fue archivado Hasta que un año después del asesinato Otra trabajadora del mismo hospital Llamada Remy Chua Indicó que vio al fantasma de Teresita En dicho hospital Nadie le creyó Pero poco a poco Chua comenzó a actuar de manera extraña Ella cantaba canciones Las cuales no sabía Y deambulaba por los pasillos Como si estuviera en algún trance Una noche Ella se acercó a su familia Y les habló con la voz de Teresita Baza Diciéndoles que ella era Teresita Y que un hombre llamado Shawery El cual era un compañero de trabajo La había matado La familia de Chua fue a la policía Y efectivamente Cuando la policía investigó La casa de Chuaery Encontraron muchas de las pertenencias de Baza Obligando a Chuaery A confesar su crimen Hasta el día de hoy Nadie puede explicar Cómo O por qué sucedió esto A Remy Chua Número 3 Doris Bader Esta era una madre con cuatro niños Que empezó a decir Que era maltratada Y abusada salvajemente Por fuerzas invisibles Y extremadamente violentas Al principio Nadie le creyó Sin embargo Todo cambió Cuando varios investigadores Paranormales Decidieron revisar su caso Y una vez Dentro de una habitación Presenciaron su lucha Contra algo extraño Una entidad Que ella decía Había embrujado su casa En el ataque Que sufrió Doris Ella maldecía Y gritaba a los espíritus Y entonces Unas extrañas luces Comenzaron a manifestarse Por la habitación Una niebla verdosa Empezó a formarse En una esquina Girando y creciendo En cuestión de segundos La forma del torso superior De un hombre Comenzó a ser visible Entre la niebla Muchos testigos afirmaron Que era una entidad masculina Bastante grande y musculosa Pero que no tenía rostro Un investigador se desmayó Después de ver El increíble fenómeno Nadie sabe exactamente Lo que pasó Y a partir de ahí Los investigadores Intentaron ayudarla Pero No pudieron hacer nada Después de varios meses Ella decidió Cambiarse de casa Y después Otra vez Y otra vez más Cada vez más lejos Pero extrañamente El ser Siempre la encontraba Hasta que al final El ser dejó de acosarla Varios años después Doris murió de cáncer Y por fin Pudo descansar Y su historia Fue llevada al cine En una película Llamada El Ente Es momento que te suscribas Archivos Miedo Tanto en YouTube Como en Facebook Además Conoce mi canal De curiosidades Datos inteligentes Y noticias de última hora Tu Cosmópolis Te prometo Te va a encantar Tu Cosmópolis Te va a encantar Te va a encantar